Integrantes de la carrera Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades conmemoraron el pasado lunes 1 de julio, el Día del Historiador y la Historiadora en nuestro país. En el año 2000 la Universidad Nacional funda la carrera de Licenciatura en Historia, teniendo la particularidad que el perfil va a ser el egresado de los profesorados que gracias a la Licenciatura obtienen el grado y así eso les va a permitir crecer en la profesión del historiador, no solo en la docencia sino ahora en la investigación. Hace 24 años que tiene más de 100 egresados que no solamente son de Santiago del Estero sino de toda la región. Vale decir que la carrera está teniendo un impacto importantísimo y eso ha generado esta profesionalización que nosotros decimos del relato aficionado al relato profesional. Con esto queriendo decir que aquellos intelectuales y profesionales que hicieron de la historia son los que han sembrado el camino de lo que hoy son estos nuevos historiadores.